A través de sus redes sociales, el abogado Juan Ángel Martínez Salazar dio a conocer su renuncia a la Secretaría de Desarrollo Económico para ir en busca de una diputación local por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. En su comunicado, Martínez Salazar afirmó que su objetivo es aportar a la transformación de Nuevo Laredo y Tamaulipas desde su experiencia profesional como abogado. Por eso, buscará un lugar en la Cámara de Diputados del Estado de Tamaulipas. Agradeció a su familia por el apoyo y a su equipo de trabajo por la entrega y respaldo en su encomienda como funcionario público. Salazar Martínez inició en la Administración 2021-2024 como secretario de Ayuntamiento. Posteriormente fue asignado como secretario de Desarrollo Económico.